Amigos, ¿qué tal estáis? Quiero hacer esta segunda parte desglosando la mente de esta persona con mi mucho o poco entendimiento de la mente humana que evidentemente he tenido que aprender por necesidad. Primero porque me encanta, segundo por necesidad, ya que para dejar entrar aquí en la academia a las personas con sus perros pues hay que estar muy pendiente de que no vengan narcisistas porque el narcisista es muy complicado de poder hacer que aprenda ya que tiene un ego enorme, tiene una capacidad empática orgánica cero compite contigo constantemente y además es infantil y estúpido, perdido. En cuanto le llevas la contraria se ponen a la defensiva. Y en el caso de Daniel Sancho pues es lo mismo. Él totalmente cero sentimientos hacia esa persona que manipuló a su conveniencia, a su beneficio y ya lo cuentan por ahí en otros canales y en la televisión. Sin embargo, quiero que os deis cuenta de la facilidad que tiene este tipo de personas antisociales para poder aguantar el olor terrible de cuando abres un ser vivo, un ser humano en este caso, bestial. Seguramente hablaría con él en el momento de hacerlo, seguramente hablaría con el cuerpo, insultaría, le diría, fíjate lo que me estás haciendo hacer por tu culpa, porque ellos evidentemente jamás tienen culpa de nada. La culpa siempre es de los demás. Y esa soberbia infantil, ese ego infantil no maduro, que como estoy viendo además en los comentarios del primer vídeo respecto a la educación de los padres, ¿quién construye el ego? Uno mismo, pero también los progenitores, lo ha dicho mil veces, entorno, genética y progenitores. No por dar amor a lo loco, el niño va a salir con amor a lo loco hacia el mundo. No, puede ser al contrario, según el temperamento de nacimiento. Disciplinar también es amar. Y esa genética de nacimiento con esa educación de los padres, te doy todo, te doy todo, volvemos a repetir, el niño de oro, al final se creen con el derecho de tenerlo todo cuando quieren y porque sí, porque sí, como los niños pequeños que reclaman todo el tiempo todo lo que les apetece en ese momento. Aquí se juntan los dos factores. La poca empatía o la cero empatía orgánica hacia esta persona, la manipulación hacia esta persona y intentar no salir perjudicado, porque sabe evidentemente que si le cogen puede acabar muy, muy, muy mal. De hecho, fijaros lo que le va a pasar ahora. Como dije ayer, destroza una vida, dos familias y encima a él mismo. Es impresionante. Y esto es un pensamiento infantil. No hablar con tu super yo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Pues porque para este tipo de seres humanos, que están por todos lados, no le importamos una mierda, somos un cacho de carne. Si es la primera vez que lo hizo un humano, que evidentemente sí, fijaros qué sangre fría. Fijaros qué sangre fría. Respecto a lo del olor, bueno, lo he escuchado alguna vez y podría ser cierto. No sé si se puso mascarilla o no, eso ya no lo sabemos. Pero fijaros qué fuerte, ¿no? Poder hacer eso sin inmutarse. Increíble. Así somos los seres humanos. Estamos rodeados de psicopatas, sociópatas y que todos tienen ese factor de trastorno narcisista. Que, por cierto, en los comentarios es fácil identificarlos. Seguimos con el vídeo. No te vayas todavía, aún hay más. Pimpinelo quiere saludaros y deciros algo antes de seguir con el vídeo. Ya sabéis que código descuento piensoslobazul borja10 un 10% de descuento en tu compra online. Así que piensoslobazul, el mejor pienso del mundo. Seguimos con el vídeo. Bueno, 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 bueno. Aquí estamos. ¡Algonismo! Joder, me he levantado esta mañana y digo 7.000 reproducciones. Bueno, parece ser que el salseo está de moda y lo vamos a llamar el psicosalseo. Bueno, ya sabéis toda la gente nueva que ha llegado al canal a través de este vídeo. Pues bueno, ya podéis ir a ver todos los vídeos. Toda mi tesis, que es brutal. Aquí os presento a rojo para los nuevos. Y podéis ver un montón de vídeos en sillón de huevo blanco, vídeos de psicópatas, la personalidad del psicópata, la naturaleza del psicópata y un montón de cosas increíbles que me encanta contaros desde aquí. Aparte, ya sabéis, el Instagram, Borja Japan Academy, podéis pasaros también, que hay un montón de ríos, un montón de cositas y os va a encantar. Seguimos con el vídeo. Daniel Sancho, madre de mi vida, ¿qué has hecho? ¿Te has arruinado la vida? Las autoridades tailandesas están convencidas de que se trata de un asesinato premeditado y han señalado que podrían solicitar la pena de muerte para el presunto culpable. Por tu egocentrismo, por tu manipulación, por tu falta de cabeza, sin embargo, eres así. Sí, estoy viendo los comentarios de que los padres no tienen la culpa en torno, genética y por genitores. Disciplinar es amar. Tú puedes dar un montón de amor a tu perro que te termine mordiendo. ¿Pero qué estamos diciendo? Hay que entender un poquito la psicología cognitiva, la mente de los perros, la mente de los humanos, que es importantísimo de 0 a 5 años en los seres humanos y en los perros de 0 a 5 meses para que el comportamiento a la larga sea equilibrado. En el caso de los humanos, en el caso de los humanos, pues es bien diferente, ya que si nuestro cerebro no está bien conectado, como se dice muchas veces, tanto la amígdala con el prefrontal, a veces incluso dicen que la amígdala de los psicópatas es un poco más pequeña. Eso he leído por ahí, he estado investigando. Pero bueno, ¿qué decir más, amigos? ¿Qué decir más? Que se ha arruinado la vida, que ha destrozado la vida de un montón de personas. ¿Por qué? Porque la mente de este tipo de personas está siempre manipulando. Su modus operandi es qué consigo de los demás, qué puedo conseguir de esta persona, que puedo conseguir de esta mujer, de este chico, de lo que sea, de quien sea. Es su modo de vida. ¿Por qué? Porque desde pequeñito ha trabajado su imprinting de esa manera. Lloro, me dan. Grito, me dan. Consigo las cosas fáciles. No aprendo a ser un estoico. No tengo valor moral. No tengo valor ético. Los demás me importan una mierda. Solo yo, yo, yo. Por eso hay que construir un ego equilibrado desde que el niño tiene ocho meses, que es todo narcisismo, es todo ego, es todo dámelo todo, dámelo todo. No tiene súper yo, no puede hablar con él mismo, aún, evidentemente. A partir de los cuatro, seis, siete años, por decir grosso modo, un número, es cuando nosotros empezamos a entender ensayo, error. Esto me conviene, esto no. En el caso de una persona ya adulta que haga esto sin despeinarse, pues queda claro que tiene una mente psicopática. Porque nadie en su sano juicio es capaz de hacer lo que hizo. Además, os voy a contar una historia. Primero, parece ser que lo degolló. ¿Y por qué? Tenía dotes culinarios. Fijaros qué curioso. Fijaros qué fuerte. Pero cuando tú degollas un animal para comer, primero le desangras. ¿Para qué? Para que cuando lo cortes no haya coágulos de sangre. No haya primero quitar la sangre para poder trocearlo de una manera más fácil. Esto lo hizo este humano. Lo hizo este humano. Lo hizo este pseudo-humano. Primero le degolló. Parece ser que vivo cuando se pegó el golpe. Una vez que le salió toda la sangre, lo limpió todo, porque en el fregadero había grasas, había sangre. Una vez que ya lo desangró, empezó a trocearlo para que fuese mucho más fácil. Y además, él sabía las partes que flotaban, las partes que no. Por eso decidió ir poniéndolo en diferentes sitios. Y aún faltan trozos. Es increíble cómo el ser humano es capaz de hacer algo así. Entorno genética y progenitores. Bueno, ¿qué más decir? Tampoco hay más que decir. No me quiero enrollar más en este caso. Papás y mamás qué importante es aprender la psicología. Estoy viendo cómo entiende tu hijo la psicología de los infantes. Estoy viendo y los diferentes genotipos del temperamento de nacimiento. Y los diferentes genotipos del temperamento, también, por supuesto, de los perros. También, por supuesto, de los perros. Aquí está, aquí está el chiquitín. Aquí está, ¡ay! El chiquitín. ¿Qué hace, mi nene? ¿Qué hace, mi nene? Sí, pues, es muy curioso cómo el narcisista, además, es como envidioso. Es como envidioso. En los propios comentarios es muy fácil adivinar quién tiene un trastornito narcisistoide. es fácil verlos. Yo doy corazón a todo el mundo. Qué gracia por ver el vídeo. ¿Qué os digo? ¿Se quedan cosas en el tintero? Sí, papás y mamás y dueños de perros. Hay que aprender bien la mente humana, que además es una preciosidad, y entender lo que puede producir a la larga no tener un buen imprinting con nuestros hijos y también con nuestros perros, porque tantos perros que muerden, tantos niños que manipulan. Así que, por favor, si quieres a tu niño, aprende su mente. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Nos vemos. Chao.